De regreso con las informaciones, la Fundación Ramiro García, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil y la Dirección General de Desarrollo Fronterizo, dejaron inaugurado el programa de salud visual Ver Bien para Aprender en la provincia de Azoa, donde más de 40 mil estudiantes serán beneficiados. El director nacional del proyecto y presidente de la fundación que lleva su nombre, Ramiro García, sostuvo que Ver Bien para Aprender es una iniciativa innovadora que ha transformado la vida de miles de alumnos, maestros y padres en el país. De su lado, el senador por la provincia de Azoa, Rafael Calderón, y la gobernadora Walquiria Félix, destacaron el impacto positivo de la misma como parte de los planes del gobierno de Danilo Medina para garantizar una educación de calidad. El programa Ver Bien para Aprender, señores, en transcurso de dos años, nosotros impactamos 10 provincias. En 1100 centros educativos, 206 mil estudiantes consultados de la vista. Este tipo de programa, nosotros estamos también contribuyendo a aumentar los ingresos de las familias que tienen niños con esas dificultades. Ese programa que abarca el línea de manera completa, ahora agregando lo que es el sistema visual de nuestros niños y niñas, estamos más que seguros que con ese programa nuestros estudiantes darán educación 100% y nuestro sistema nacional de educación va a competir con los demás países que están también bien adelantados. Durante el acto de apertura del programa Ver Bien para Aprender, realizado en la Escuela Bartolomeo Legario Pérez en Azoa, más de 650 estudiantes fueron evaluados y examinados por profesionales de la salud visual. Y a propósito...